El acceso a UA Cloud, al correo institucional de la UA y a otros servicios electrónicos de la Universidad de Alicante se realiza con el usuario de correo institucional y una contraseña. Si has obtenido plaza en algún estudio de la UA, recibirás un correo electrónico en la dirección personal que facilitaste en el proceso de preinscripción. El contenido de ese correo electrónico incluye las instrucciones para matricularte, tu correo institucional de la UA y un enlace a la web en la que podrás obtener la contraseña de acceso a los servicios electrónicos de la UA. Si ya disponías de una cuenta de correo institucional de la UA, tu contraseña de acceso sigue siendo válida y no es necesario que vuelvas a solicitarla, salvo que no la recuerdes. En esta página deberás introducir tu correo institucional, tu correo personal que es el que indicaste en preinscripción y tu número de DNI sin la letra y pulsar sobre el botón solicitar. Te aparecerá un mensaje de validación, a continuación ya podrás dirigirte a tu correo personal en el que tendrás las instrucciones para crear o modificar tu contraseña pinchando sobre el enlace correspondiente. Gracias. 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 Gracias.